Bienvenidos a la información, una nueva semana aquí en Canal San Roque Televisión. Es el avance informativo correspondiente a este lunes día 19 de octubre. El alcalde de San Roque da negativo en PCR por COVID. Instalado un contenedor rosa en la Alameda con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Los trabajos de conservación y pintado de la fachada de la parroquia concluirán en unas semanas. El Ayuntamiento cumple con el periodo medio de pago a proveedores. Continúa abierto hasta el 23 de octubre el plazo para solicitar las cuatro líneas de becas municipales. Recibidas 37 toneladas y media de alimentos para el Programa Municipal de Garantía Alimentaria. Continúa desarrollándose el plan de desinfección este lunes en Guadiaro y en El Casco. Homenaje a Juanito Villar y Poderío de Remedios Amaya y David Morales este fin de semana en la Tercera Bienal de Flamenco. Entregados los premios del Tercer Certamen de Poesía Puerto de Soto Grande y Quinto Encuentro Poético Musical. Aplazado por causas meteorológicas el juego interactivo Marco Topo. El Club Deportivo San Roque comienza la competición de división de honor con triunfo ante el Torre Blanca Club de Fútbol. Nairobi se alza con la victoria en el Memorial Andrés Parla de Depolo. Gran jornada de golf para la escuela de golf la cañada en el Pequecircuito de Andalucía. Y este ha sido el resumen de las noticias de hoy a través de titulares. Recuerden que la información, nuestros informativos llegarán más tarde aquí a través de Canal San Roque Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!